bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un vídeo a través de las antenas de marca ubikitty y utilizando el ano station loco 5 cómo podemos acceder punto a punto y poder ver poder visualizar las cámaras de un dvr entonces el ejemplo el escenario es el siguiente tengo una ciudadela y en este calle aquí tenemos la que vamos a llamar entrada y aquí vamos a llamar playas verdad y a través de estos dos puntos vamos a suponer que quieren poner es un deber acá y nosotros vamos a tener acá vamos a poder ver las cámaras entonces a través de la antena no vamos a poder es comunicar inclusive yo puedo poner un deber aquí un nivel acá y poder ver en el pcs tú ver las 4 le sería un deber de 4 las 8 cámaras de los dos lugares entonces en entrada en entrada nosotros vamos a asumir que ya tenemos cambiada la dirección ip que corresponde a la antena al lado número 5 al loco número 5 que era 192 168 10 100 y en la playa que viene a ser el otro extremo el otro extremo que viene a ser aquí la verdad el otro extremo vamos a detener es la 10 101 entonces lo más importante aquí y relativamente sencillo es simplemente saber que en donde va la opción en la antena network modo de red debe haber puente y el de aquí debe dar puente o sea los dos van a estar configurados en modo puente el que ve la principal donde vamos a tener en este caso inclusive el router del internet el router de internet va a estar de modo access point el que va a recibir la señal el que va a ser el principal va a ser modo access point y las estaciones de trabajo como que fuera el concepto de cliente servidor este viene a ser el servidor y este viene a ser el cliente le vamos a poner dentro de wireless modo inalámbrico estación esas son lo más importante que tenemos que tomar en cuenta qué es lo que tenemos en la entrada en la entrada tenemos la antena como les comenté es el número 100 tenemos un router tenemos un deber que cada uno tiene su propia dirección entonces del módem llega el router del router es el que va a repartir la verdad o puedes poner también un switch va a repartir al deber vas a tener la antena vas a tener la antena ya sabemos que pues es donde va la antena y en la vas a poder conectar el router un switch o puedes poner una computadora cualquier tipo de dispositivo y como les comenté va a ser de modo de red puente modo inalámbrico access point en la playa en la otra extremo por este ejemplo vamos a suponer que solamente quieres visualizar las cámaras tenemos el kit no verdad el kit en este caso viene ser lo que me 5 tiene una dirección ip no verdad y viene la computadora en vez de la computadora podía en la computadora que podemos por ejemplo correr o ejecutar y ms 4200 podemos ejecutar el pcs etcétera entonces en la estación puedes ver las cámaras que están al inicio la verdad que están a la entrada en la entrada como les conté vamos a estar dando el loco 5 el router y el deber y lo primero que debemos de hacer es cambiar la ip de la entrada acuérdate que normalmente viene con 192 168 120 pero puede ser que algunas veces no 120 algunas veces no te llegue con esa dirección ip entonces podemos utilizar simplemente un software que es avance ip scanner para escanear la ip y te va a decir cuál es el objetivo es que tienes el dispositivo dando loco m5 no lo puedes visualizar es probable que te hayan cambiado de la dirección ip y tú no sabes cuál es la clara claro que lo puedes resetear pero supongamos que lo quieras no dañar la configuración sino simplemente no quieres mandar la configuración forma estándar sólo lo quieres visualizar con ip con este software puedes ver con la dirección ip por ejemplo en este caso es 1.112 es la dirección ip no es 120 al acceder accedo en este caso estamos hablando de la entrada verdad yo voy a la entrada le pongo 101 en network como les converse pongo grabar los cambios grabar los cambios me voy a wilders yo le pongo un título vnt entrada que puedes poner en cualquier título y qué modo está está en modo access point como yo les converse primero el que va recibido está en este caso el internet no verdad le vamos a poner en modo access point tengo en modo access point tengo el código ecuador eso lo dejas esto es los decibeles si tú quieres le puedes colocar un tipo de seguridad ya vamos a hacer unos vídeos también cómo se ponen las seguridades en la parte de la playa en el otro extremo como conversamos tenemos le cambiamos la dirección ip por default que viene del de fábrica en danestation y le puse una dirección ip que tiene que me da ruteador verdad yo accedo al 101 me voy a opciones avanzadas porque me dice que es conexión no privada y me pongo acceder sitio seguro el sitio seguro y de igual forma accedo y en la estación lo que hago me fijen que todos tienen modo de red modo puente le pongo la dirección ip si tú quieres navegar acuérdate que esta es la puerta de salida que viene a ser del router no verdad tú lo puede como sabes sencillo puedes hacer simplemente un ip con fix y con eso te das cuenta cuál es la puerta de salida y aquí en la estación de trabajo tú tienes que enlazarte porque porque puedes tener muchas redes wireless no verdad y en alambre que no tiene que saber cuál es la tuya en la forma estación le pones seleccionar seleccionas él va a comenzar a buscar y te va a decir que vn entrada este es el nombre que tú le colocaste en la parte de acá si te recuerdas este es el nombre que estábamos aquí colocando verdad cuando estábamos configurando la antena en la parte de entrada entonces la estación va a ir a buscar y va a encontrar esa antena con ese nombre yo selecciono selecciono aquí el 8 opción botón le pongo seleccionar y me dice que me voy a enlazar esa entrada verdad me va a enlazar la entrada le pones igual manera cambiar le pones aplicar y tú ya tienes el enlace como puedes comprobarlo haciendo un pin a cada uno de las de puede hacer al deber el pin por ejemplo tú estás en la estación de trabajo le haces un pin al deber y ya tienes que tener tiempo de respuesta me acuerdo que con ellos en la práctica era 192 168 10 puntos 110 con eso yo le hice pin tenía pues tiempo de respuesta le puedes hacer el pin a la antena a todos aquellos que tuvieras configurado y finalmente en la estación en este caso en lo que es playa y la accedes a través del pss le pones la dirección ip de donde del router del dvr después de esta dirección ip del deber para poderes acceder entonces de esta forma puedes tener internet de esta forma vas a tener vas a poder ver las cámaras este es un kit análogo estamos haciendo una práctica con un kit análogo eso es importante tomar en cuenta entonces tenemos por costos puedo tener un kit análogo llegan etcétera bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olvide suscribirse nos vemos en un futuro vídeo tutorial gracias